Hola amigos y amigas, bienvenido al nuevo video, no se dejan de suscribirse, hoy día voy a cocinar pelado de maíz, moti, o sea picante, ahora voy a poner a cocinar, entre la ollita, para cocinar, si voy a estar echando ya, mira, ahora va a ir de acá, va a ser segundo picante, de moti de maíz, o sea pelado de maíz, se hace, ahí está nuestro mote, ya está hirviendo, ya está por cocinarse, ahí está, este mote con olla presión es más rápido, es como las menestras, rápido se cocina, como acá lo cocinamos con leña, como que un poquito está tardando todavía, pero se le remoja un día antes y es más rapidito, ahí está, ven, está reventando ya, ya acá unas media hora más y ya está ya para el adrezo y para ya hacer nuestro segundo. Ahí vienen dos hermosuras, son sus cachorritos de mi tía, son pequeñas bien hermosas, están gorditas, ha parido su perrita, ha parido la princesita, ay, es un amor, es un amor, es un amor, acá está hirviendo mi sopita de chochoca para el almuerzo, con su espinaquita vamos a hacer la sopita, son unas hermosuras, recién tienen dos meses, un mes y medio, son dos, son dos hermosuras, ahí están, uy, son hermosuras, ay, espesos, ay, como me moro, ay, que juguetón, ay, 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 pocos azules, ay, 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 cuidado, Un montón de guapas Son dos Dos guapísimas Son guapísimas Están en la carretera No les voy Cómo me jala Este es un amor La muruchina Celosa, mira Viene Le quiere morder, muruchina no Ellos son bebés Contéstale A mí, a mí, dile Ah, mira Le quiere lactar Ay, cómo le muerde Son un amor Son un amor Un poquito como nublado Pero Mira ese negro Negro Negro, negro Nube Eso quiere decir Que ahí está cargando Para llover Casi lo pisa ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy matando mala hierba ¿Estás matando? Estoy limpiando ¿Para que lo urees tu papa? Para aportar la papa Compartir Con un piquito Chiquito Con que no me haces pasación Estoy probando Haga cerca Comenzó una lluviaza Pero así de la nada Como antes estuve haciendo Ver el nube así El nube negro Ahí mamá Miren las gallinitas No saben dónde correr ya Están bien escondidos Antes va a llover Fuertísimo Y ya estoy picando Ya cebolla Para el adrezo Para picante Para picante de mote Ajá Celado de Maíz Ahí está nuestro sartén Y ya está ya Ahí está ya nuestro aceite Lo voy a echar ya Y aquí está nuestro mote Aquí está nuestro mote Que ya Ya está cocinadito Lo vamos a pasar al sartén No más ya Ajá Ajá El infaltable ajos En nada falta el ajos Ahora que Ahí está Ya está bien doradito Ya nuestro Ají panca Nuestra cebolla Ahora lo que vamos a hacer Es echarle El mote De la olla A ver A ver A ver A ver A ver Ahora mezclarla Ahora mezclarla Lo vamos a echar Atún Lo vamos a hacer con atún Lo vamos a echar el atún Lo vamos a preparar con atún Con eso Delicioso Delicioso Si lo quieren más coloradito Lo pueden echar más este Ají panca Muy colorada Es muy colorada A ver Según a ellos Según el gusto Según gusto Mira se te ha volado un atún De tu sartén De tu sartén hacia abajo Ya está Ahora ya vamos a servir Ahora si vamos a almorzar A su gusto Lo pueden echar Ajinomoto Así ¿No? También Un poquito de culant Lo vamos a echar Para que le dé su sabor Ají Para que salga bonito Ricos Rosito Y su arrocito Mami Rosito Rosito ¿Será? Rosito Rosito Esa es pequeño Para que come más arroz Ahí está Deli 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 Riquísimo A ver si voy a probar Voy a comer Ya Ya ¿Qué tal? Está rico Está delicioso Tú también pruebas Buenazo Con el atún Está rico Chichichi Está riquísimo A ver Voy a probarlo ¿Qué tal ¿Qué tal han salido? Está buenazo El culantro Le da un toque Un sabor único Riquísimo Páquenlo Amigos Compren así Este Su peladito De maíz Y así Lo pueden hacer Chao Chao Nos vemos en otro video Amigas Amigos Chao Chao Amigos Gracias por ver A mi mamita Será hasta otro video Para compartir Nuestras comidas Ancestrales A mi mamita De mazes O A mi mamita 嗎 Chor Si Si Páquenlo M Pendantro M D